Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Mial Blog. En el día de hoy lo que vamos a ver es hablar sobre extensiones de cabello, para qué sirven, qué son, cómo comprarlas, dónde comprarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos diciendo que puedes usar cualquier extensión de cabello, el precio que tú quieras, la marca que tú quieras, pero debes de tener algo muy en cuenta, si quieres que te duren o si quieres que sean desechables, porque las que son desechables son estas sintéticas que las compras, no las puedes pintar, no las puedes peinar mucho, son prácticamente desechables. Tú las compras ahorita, te las pones y al ratito, a la segunda puesta quizás, la debes de botar. ¿Por qué? Porque ya no te van a funcionar. Entonces mi recomendación es que si quieres comprar unas extensiones de cabello buenas y duraderas, inviertas en ellas. Por lo menos yo en mi caso, ahora mismo no tengo extensión, este es mi cabello natural, sin extensión, nada de extensiones, miren, este es mi cabello totalmente natural. Ahora mismo no estoy usando extensiones porque ya siento que mi cabello tiene un buen largo. Lo tengo, a ver, déjame quitar un poquito el zoom. Miren, lo tengo ya como de un buen largo. Siento que ya tiene un buen largo y pues no, necesito usar extensiones. Pero, vuelvo a... Pero, yo sí, cuando lo tenía un poco más corto, sí usaba extensiones porque me gustaba tener el cabello. El cabello con extensiones te da largo y te da volumen. Entonces tú tienes que decidir para qué lo quieres. Si vas a utilizar mucho cabello o quieres cabello en abundancia, entonces te pones más extensiones. Si quieres solo largo, te pones menos extensiones. Las extensiones buenas para mí son las Remi y las consigo en Innocence de El Dorado. En El Dorado, en el centro comercial de El Dorado, hay una boutique de Innocence que allí pues yo compraba las extensiones. Ya tengo rato de no comprarlas porque ya, como les digo, tengo el cabello más largo y con las que tengo, como son de buena calidad, son un poquito caras, pero son de muy buena calidad, pues me han durado. Bueno, entonces, las Remi tú las puedes lavar, las puedes teñir, le puedes hacer mechas, le puedes hacer ondas, la puedes pasar la plancha, le puedes hacer todo lo que tú quieras. Yo las había comprado en castañas con mechitas, como doraditas, y ahora como ya mi cabello está oscuro, pues es mi color natural, entonces las pinté del color de mi cabello. Y si quiero me las puedo colocar para tener más largo o quizás más abundancia. Las extensiones de cabello pueden ser cosidas, pueden ser con grapas, pueden ser con pegamento, pueden ser de diferentes maneras. La manera que yo utilizo, que a mí me gusta, porque son súper fáciles de poner y de quitar, son estas que tienen estas grapitas, la grapita se abre, se coloca el cabello y la grapita se cierra. Esta es la que yo tengo ahorita, bueno, no la que tengo ahorita, porque ya les digo, no tengo ninguna puesta, pero es la que yo más he utilizado, porque tiene un buen largo, porque agarra, miren la onda, la agarra súper bien, la onda la agarra súper bien, parece un cabello, parece mi cabello, y es de cabello natural, es de la marca Remi. Entonces la utilizo con estas grapitas. ¿Cómo se ponen estas grapitas? Estas grapitas lo que tú puedes hacer es hacerte una trencita delgadita, de extremo a extremo de tu cabello, entonces nada más la abres, la metes dentro de la, la insertas, pues, dentro de la, de la trencita, la cierras y ya la unes a tu cabello normalmente. Normalmente, generalmente se pone en la parte de acá atrás, para dar largo, se pone en el medio, se pone acá y a los lados. Tienes que tener mucho cuidado, porque si te vas a mover el cabello de un lado hacia el otro, pues, ella se puede notar, la grapita se puede notar, así que tienes que tener mucho cuidado. Yo, generalmente, cuando me pongo extensiones, trato de ponerlas hasta acá, aquí, y ya para adelante, acá adelante, no porque entonces se va a notar la grapita. Generalmente, hacia acá abajo da más largo, hacia acá abajo da más largo. Entonces, esta, como les digo, esta yo las había comprado en color castaña y la había, la tenían mechitas, y lo que hice fue ponerla del color de mi cabello, que es el mismo tono. Estas son unas. Entonces, hay otras que, muy poco usado, pero que también la compré. Estas son de, a ver, está un poquito enredada. Estas son de cabello natural también. Esta es larguísima, porque hay extensiones de 2, de 10, de 12, de 14, de 18, de 20 y de 22 pulgadas. Entonces, esta es súper larga, súper, súper, súper larguísima, y termina en rizos. Esta me encanta, me gusta mucho. Pero esta es de esta forma. Viene con esta forma, así viene esta grapita y esta grapita. Esta es solamente para cola. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ella? Te recoges tu cabello, te le haces un chonguito, así. Bien hecho, obviamente. Y entonces, en el chonguito es que te pones la extensión. Así. Y ya te queda tu cabello súper largo. ¿Ven? El cabello queda súper largo, súper bonito, súper elegante. Entonces, estas son de largo. Esta también es natural. Esta es remy. Esta es súper duradera. Nada más está despeinada, porque llevo mucho rato de no usarla. Pero esta es muy, muy, muy buena. Esta también la puedes teñir, la puedes peinar, la puedes pintar. O sea, puedes hacer con ella lo que gustes, porque es muy, muy, muy buena. Y otra que tengo, también para cola de cabello, es esta. Pero esta es cortita, muy cortita. Esta también es de cabello natural. Esta también se puede pintar, se puede teñir. Es igual, solo para cola. Y miren, esta es más cortita. Pero esta creo que es como más oscura. Sí, esta es más oscura que mi cabello. Básicamente, esas son las extensiones que yo tengo, las extensiones que yo utilizaba. Si tuviera que utilizar alguna ahorita, obviamente esta negrita no, porque está muy cortita. Pero pudiera pintarla. Pudiera pintarla al color natural de mi cabello y me queda muy bien. Bueno, ellas vienen en unas bolsitas así como estas, para poder preservarlas del polvo, de la suciedad, no sé. Ahora que hablo de suciedad, ok. ¿Cómo se lava? Ellas, al ser remi, al ser de cabello natural, se lavan igual que tu cabello. Le colocas champú, le colocas tratamiento, le colocas enjuague, le echas agua, la lavas normal. Trata de no tallarla mucho para que no se enrede, pero sí la lava chapú, tratamiento, acondicionador, agua, normal como si lavaras un cabello. Y la puedes hacer blower, le puedes hacer plancha, la puedes setear, dependiendo de qué tan fino o qué tan remi sea el cabello, entonces lo puedes dejar que se seque al natural. Pero eso depende de cuál tú vayas comprado. Mientras más lacio sea el cabello, más fina es la extensión. Entonces, si yo tuviera que ponerme alguna ahorita, utilizaría quizás esta para cabello recogido, o utilizaría estas para crear volumen en mi cabello. Estas son totalmente láceas, y esta es con onditas que me encantan. Estas me encantan, porque es súper, súper largas. Entonces, como ya les dije, las compro en Innocence de El Dorado, las puedes lavar, las puedes teñir. Recuerda que sean, dependiendo para qué tú las quieres, si las quieres natural, las compras de marca Remi. Si las quieres desechable, las puedes comprar cualquiera. Son súper baratas las sintéticas. Las sintéticas las puedes conseguir hasta en 20 dólares, pero ya tú sabes que son desechables. No las puedes lavar, ni teñir, ni nada. Te las colocas y después las desechas porque se vuelven una maraña. Pero las Remi son las totalmente indicadas porque son súper duraderas y te las puedes poner por muchísimo más tiempo. Bueno, ya les hablé de dónde se compran, de cómo se colocan, de cómo se lavan, cómo se cuidan en bolsitas, cómo se preservan bolsitas como estas, donde vienen. Ya les dije cómo se colocan. Así que cualquier otra pregunta que quieran saber acerca de extensiones, no es que sea una pro, pero he usado extensiones, así que pues sé cómo se utilizan. Me lo dejan en la cajita de informaciones, perdón, me lo dejan en los comentarios. Entonces, allí yo les puedo responder cualquier otra interrogante que tengan. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete. Si te gustó este tipo de videos, dale deditos arriba para poder hacer que la comunidad crezca más. Comparte este video con tus amistades en tus redes sociales. Suscríbanse, califiquen y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.